hoy es uno de esos días en los que tenía plan que horror de pelos y de todo ha salido el sol después de toda la semana de lluvia viento frío bueno frío sin mal tiempo había quedado con mi amiga claire para ir a santa mónica y estaba súper ilusionada de verdad esperando que llegase el viernes ayer me desperté medio resfriada pero bien y hoy mirad qué plan tengo estoy tratando además de beber mucho líquido a ver si se me se me va ya no por el paseo ni por ver a mi amiga ni por hacer nada sino porque me da mucho miedo que contagiar a noa he dormido con mascarilla y ahora me la ha quitado para desayunar algo tomarme ibuprofeno porque no puedo tomar nada más y me tengo que sacar leche hoy pensaba abrir el vídeo y pensaba hacer vídeos súper guay por eso por una zona que me encanta pero luego directamente no voy a no voy a grabar primero porque tengo que estar con esto y es un auténtico coñazo sobre todo cuando tienen la nariz súper bien a de nuevo que tengo mucha congestión así que nada espero solo si estoy pasando un buen fin de semana vamos a sacarle el cheno siento que la luz viene y va pero se ve que hace un poco de viento fuera y se están moviendo los árboles que tengo enfrente y no lo puedo controlar ve de repente soy la virgen maría de repente no cuando pago nació o sea cuando pago nació cuando no nació era diciembre y estábamos súper preocupados de que se pusiese malo primero porque hacía frío de diciembre y segundo porque vinieron los abuelos y los titos en avión había una ola de comida en california estábamos acojonados a pavillo además somos muy cuadriculados mi hermano venía con un trancazo total que pago hizo shots de esto no sé si en españa los venden pero aquí los venden incluso en el supermercado que sí que llevan jengibre y naranja piña cayena hay algunos que son como para revivirte después de la resaca a otros que son para el resfriado otros que son para las defensas creo que al principio compró y luego dijo los voy a hacer yo en la batidora y en estos potes de yogur lo guardábamos y ha vuelto a hacer así que salud picante abre la garganta es un gustazo antes no me gustaba pero ahora sí que me gustan me saco leche y desayuno contigo a este momento como eres también vacasio no tenemos un plan de salud pero no es importante si yo no o si самые son las tres no puedes saber si no se era wicked es un lugar es un lugar es un lugar es un lugar a ¡Gracias! 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 ¡Guapo! ¡Gracias! Resfriado 0, Raquel 1. Sigo resfriada, pero esta mañana nos hemos levantado y le he dicho, Pau, es que me niego a quedarme en casa. O sea, no tengo fiebre. Hace un sol, que no sé qué grados hace en la calle, pero todo el mundo era yo la unidad que iba con abrigo, literal. Pau, iba en sudadera y había un montón de gente en manga corta, un montón de gente en pantalón corto. Yo iba con esto, llevo una manga larga negra debajo, una chaqueta rosa tipo vaquera y un abrigo. Por miedo a empeorarme. Pero la verdad es que hemos salido a desayunar, al final ni hemos desayunado ni nada porque hemos llegado al sitio. Los bagels están agotados y las pastries, o sea, las pastas veganas agotadas. Así que no hemos venido un café, hemos estado muy a gusto, la verdad, muy, muy, muy a gusto. Hemos estado dando un paseo por Venice y luego hemos llegado a Erewon, que no sé si conocéis este supermercado. Os lo enseñé alguna vez y hablo alguna vez, pero es como un supermercado donde se inspiraron para hacer la serie You. En la segunda temporada de Los Ángeles que trabaja en un supermercado, como muy pijo, muy orgánico, muy... Super caro, o sea, todo está por encima del precio. Pero tiene cosas especiales, locales y así, que no están en otros supermercados. Total, que hemos parado ahí a comprar pan de masa madre, que es una cosa que siempre compramos en ese supermercado porque lo hacen muy bueno. Poco cogió patatillas, que patatillas las he empezado yo en el coche. Y luego, de esta pastelería que se llama Karma Baker, es... Aquí le compré a Pau la tarta hace dos cumpleaños, que estaba cerca de donde vivíamos nosotros antes en el Bali. O sea, la pastelería está por ahí, como un sitio donde hacen las tartas y los donuts y todo esto. Y venden en Erebon. Pues se ha cogido un donut de estos que nos encantan. Literal, este donut es el mismo bizcochito de la tarta que yo le compré a Pau. ¿Cuál donut brownie? Es un brownie de... Nueces. Y luego cogió bacon vegano. Ese supermercado está siempre lleno y la gente es como bastante peculiar. Hay varios. Nosotros hoy hemos estado en el de Venice, pero tienen otro en Calabasas. Tienen otro en Culver City, abrían justo este fin de semana. Tienen otro en Beverly Hills, que abrieron hace unos meses. Y es el típico, si habéis visto por Instagram, unos batidos... Por ejemplo, la Hailey Bieber, la novia de Justin Bieber. Tiene una colaboración con ellos, entonces puedes pedir su batido y cuesta como 20 dólares. Creo que una de las Kardashian, Kourtney Kardashian, también sacó uno con ellos. Como que hacen colaboraciones así con famosos y la gente paga pues eso... Overpriced. Una vez pedimos café, ¿no? Y creo que fueron nueve el café. Cuando vivíamos en la otra casa. No sé. Sí, es un poco absurdo, pero para cosas puntuales. Con ingredientes limpios, no sé qué tienen como cosas que están buenas. El pan... La comida preparada que tienen es también muy famosa. Es rollo precio restaurante cuando comes allí, pero es muy famosa porque es muy buena. O sea, hay gente que... Nosotros hemos comido también alguna vez tupper de ahí. En plan, que tienen como si fuera un hotel y puedes echarte lo que quieras. Y la verdad es que está muy buena y tienen muchísimas opciones. El mini hall de Erewon. Este supermercado es que literal, si venía a Los Ángeles, es típico, aunque sea para verlo. Y también por el ambiente de gente que hay, ¿verdad, Pau? Sí. Te puedes encontrar algún famoso también. Vamos a hacer de comer y vamos a pasar el resto de la tarde en casa. Son las 2. Yo esta mañana, eso, tenía el pelo tan mal de ayer. Ya me lo habéis visto en este vídeo. Yo me lo repeiné porque no me quería salir con el pelo mojado. Pero ahora tengo ganas de darme una ducha. Y ya que Pau está en casa, se puede ocupar de no a lavarme tranquilamente el pelo. Me apetece. ¿Qué pasa, gordito? A ver este pan cómo está. ¿Cómo lo habéis pasado hoy en la tarde de jarana? Se había agotado todo ya. Acabamos de terminar de comer, hemos estado hablando con los padres de Pau, que esta noche ya cambian la hora también en España. Volvemos a tener 9 horas de diferencia horaria, ¿no? Sí. Ahora mismo tenemos 8. No ha salido a la cama mientras tanto. Se ha ido, bueno, lo hemos acostado. El sándwich estaba buenísimo. Era tofu en la sartén, con ajo, sal, pimienta. Cuando está ya tostadito por fuera, blandito por dentro. Queso, rúcula, brotes verdes, tomate, pesto. ¿Qué más? Mayonesa chipotle, un poco picantita. Esa es que estaba súper rico. Y luego al lado hemos comido tomates de estos como de pueblo. Súper ricos que compramos en ensalada esta semana. Nos quedaba uno, entonces lo hemos comido en modo ensalada de acompañamiento. Y ahora me dice Pau, bueno, donut o brownie. Así que vamos a tomar el postre y nos vamos a sentar a ver el documental de examen de conciencia. Es muy fuerte, es de abusos. El colegio de los maristas. Y a mí especialmente me parece fuerte porque mi hermano estuvo allí todo el curso. Y yo estuve hasta que me cambié de colegio en primero de ESO. No sé, me parece surrealista ya que pasan esas cosas. Pero es que además es súper crudo el documental en sí. Porque sale la víctima, sale los abusos. Bueno, al menos un abusador sale hablando, o sea, entrevistado. Y es crudo. También hemos visto esta semana la chica o la niña, la niña del Vaticano. Vamos. 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 Mamá se ha reído en plan reír, reír por primera vez. No es un reír, sino carcajada por primera vez. Así, súper gracioso. Pau y todo se ha emocionado. Mamá se va a la ducha, ¿vale? Ya. Ya hemos tomado un café también porque... Sí, sí. Sí, sí. Ay, ahora sueño. La boca. Vamos a ver la pelota. ¿Qué pasa? Andaba. Mira qué pijama más mono me regaló mi madre en Navidad. Bueno, mis padres. Es de natura. Ahora que me voy a duchar relajadita y todo, me lo voy a poner que lo tengo limpito. Lo tenía aquí doblado. Y eso voy a disfrutar de la ducha y me voy a lavar el pelo que lo tengo súper, súper sucia. Voy a lavar la cara. Voy a hacer sesión relajada porque siento eso, que siempre me ducho corriendo, volando, como me quiero dedicar un tiempo a estar tranquilita. Por cierto, esta habitación se ha convertido en la habitación de la lavadora, la habitación donde trabaja Pau, la habitación de la bici y este baño que no lo usamos. La habitación donde tendemos la ropa así no está por medio. ¡Qué gustazo! La típica ducha de verano que te duchas por la tarde, que no es como en invierno, que por pronto que te duches en invierno o no te duchas a las 3 de la tarde. ¿A que pensabas cuando salgas con Noah? ¿A que sí? ¿A que sí? Típica ducha de por la tarde que te duchas y todavía es de día, ¿verdad? Sí. Qué gusto. O sea, Pau se ha puesto mientras se ha quedado dormido con Noah. No. ¿No? Tenía el ojo cerrado al menos. En la butaca. Ajá. Y ahora se ha bajado a jugar con Gigi un poquillo ahí abajo. Yo he aprovechado para doblar secadora que puse ayer con muselinas, toallas y mantitas de esta para el cambiador, como gasas. Y hasta ahora me voy a poner a editar lo que llevo de este vídeo para que no se me acumule porque siento que si no, luego en 3 semanas no hago tanto. Y como que vamos a estar aquí tranquilitos cada uno a lo suyo, sobre todo cuando Noah duerma, como para tener tiempo para nosotros. Me apetece también hacer eso. Me gusta cuando voy grabando poco a poco y también voy editando poco a poco. Voy a preparar esta ropa, me la quito de en medio y me puedo editar. Muy grande. Domingo por la mañana y os prometo, tengo serios problemas para vestirme. La ropa de antes no me está bien y la ropa de embarazada tampoco me está bien. Una me está chica, otra me está grande. Me compré un poco de ropa en Zara, en la rebaja. Se me ha quedado grande. O sea, no me quiero seguir comprando pantalones y es como... No sé. Nos vamos a ir a dar un paseo. No sabemos si vamos a ir a un español a comer. Pero eso, casi a las 2 de la tarde, a las 1 y media ya. Hemos estado toda la mañana aquí tranquilitos y nos vamos de paseo. Un saludo. y comprando chupetes a la vez a ver, Pau va a inaugurar la paella la hemos pedido con chocarrans con lo que me ha ido debajo que ilusión con chupetes a la zona